Desde el Patio de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura damos inicio a esta actividad para lo cual presentamos a las personas que conforman la Mesa del Ejecutivo. Nos acompaña Álvaro González, Ministro de Finanzas Públicas, Roberto Antonio Maluf, Ministro de Economía y Raúl Romero Segura, Ministro de Desarrollo. Para dar inicio a este mensaje damos la palabra al Ministro Álvaro González Ritchi, Ministro de Finanzas Públicas. Muy buenas tardes. El Gobierno de Guatemala en el marco de la crisis del COVID-19 ha desarrollado 10 programas en respuesta a las necesidades de la población. El número uno es la caja Saldremos Adelante, el número dos Apoyo al Comercio Popular, el número tres, Programa de Alimentación Escolar, número cuatro, Programa de Dotación Alimentaria, número cinco, Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, número seis, Programa de Adulto Mayor, número siete, Fondo de Protección al Empleo, número ocho, Subsidio a la Energía Eléctrica, número nueve, Bono de Riesgo para el Personal de Salud y número diez, el Bono Familia. Para estos programas se tienen destinadas aproximadamente 13 mil millones de quetzales, 2 mil 250 millones en readecuaciones presupuestarias y 11 mil millones de quetzales para atender esta crisis, los cuales han sido aprobados por el Congreso de la República de Guatemala en tres ampliaciones presupuestarias. El objetivo principal de estos programas es llegar a las familias guatemaltecas lo antes posible y para dar a conocer con mayor detalle de los programas anteriormente expuestos, nos acompañan el Ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, y el Ministro de Economía, Antonio Malufo. Buenas tardes, pueblo de Guatemala. Al ser un tema de crisis, hemos tenido que actuar rápidamente en las acciones a tomar. No por esto, podemos dejar de apegarnos a las leyes existentes que establecen el proceso legal y las acciones que garanticen la transparencia. Buenas tardes, guatemaltecos y guatemaltecas. A partir de hoy, vamos a estar informando a la población y medios de comunicación de forma periódica sobre los avances y ejecución de cada uno de estos programas, para que la población esté debidamente informada. Hoy les hablaremos de los programas en ejecución. 1. Caja Saldremos Adelante. Esta ayuda beneficiará a 200.000 hogares vulnerables. Este proyecto es coordinado por el Centro de Gobierno y apoyado por la iniciativa privada. Esta ayuda ya se está entregando de forma directa. No debe solicitarla ni salir de su casa para recibir este apoyo. 2. Programa Alimentación Escolar. Esta ayuda de 589.9 millones de quetzales está llegando de forma ininterrumpida a 2.4 millones de niños diariamente. Esta medida sigue en vigencia aunque los niños no estén asistiendo a clases y seguirá ejecutándose hasta el mes de octubre. 3. Fondo de Protección del Empleo. Este fondo está diseñado para todas aquellas empresas que buscan no despedir a sus empleados, sino poder suspenderlos y que tengan una ayuda. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tiene un presupuesto de 2.000 millones de quetzales que favorecerá hasta 300.000 trabajadores en planilla de las empresas del sector privado que no han podido operar por consecuencia del estado de calamidad pública. Es importante que para recibir este bono, el empleador debe de seguir el procedimiento dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los empleados deben solicitar a su empresa el trámite de suspensión de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La ayuda consiste en 75 quetzales diarios que se entregarán directamente al trabajador que tenga su contrato en suspensión. En este momento se está trabajando en el mecanismo para que el trabajador reciba este apoyo a partir de la primera semana de mayo. 4. Apoyo al Comercio Popular Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y equivale a 200 millones de quetzales que beneficiará a 200.000 hogares a través de los listados enviados por las municipalidades. Se puso en marcha desde la segunda semana de abril. Esta medida es únicamente para el sector de comercio popular proveniente de los listados municipales. Es muy importante recordar que aquellos que apliquen a esta medida no podrán recibir otro de los aportes económicos. A los alcaldes se les recuerda que los listados certificados y fondos ejecutados serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Le pedimos a toda la población que no generen aglomeraciones, yendo físicamente a solicitar este apoyo a las municipalidades. Las municipalidades están levantando estos listados. 5. Capital de Trabajo Este fondo financia de forma directa a través del CHN, bancos del sistema o cooperativas de ahorro y crédito en condiciones favorables para capital de trabajo y mantener la continuidad de las operaciones del negocio. Estos préstamos podrán ser solicitados por personas individuales y jurídicas a partir de la primera semana de mayo. El Gobierno trabaja sin descanso para poder ejecutar la mayor cantidad de programas en el menor tiempo posible. Hay expectativa alrededor del Bono Familia. Este es un programa que ejecutará el Ministerio de Desarrollo Social y llegará a 2 millones de hogares con un aporte mensual de hasta 1.000 quetzales por tres meses, lo que representa 6.000 millones de quetzales que trasladará el Ejecutivo a las familias más necesitadas. Actualmente se está llevando a cabo el proceso legal para poder ejecutarlo. Tal y como lo dijo el Presidente, su implementación arrancará en los primeros días del mes de mayo. Es importante aclarar que el programa Bono Familia es distinto al programa de apoyo al comercio popular, aunque ambos contemplen un apoyo de 1.000 quetzales. Con estos programas estaremos llegando a la gran mayoría de los hogares guatemaltecos y los 13.000 millones de quetzales que se inyectarán a la economía nacional durante los próximos tres meses beneficiarán absolutamente a toda la población. Agradecemos el liderazgo y el trabajo de nuestro Presidente, el Doctor Alejandro Ayamatey, y al apoyo brindado por los diputados del Congreso de la República de Guatemala para que estos programas sean una realidad.